¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cash Bueno chicos, ya tengo la nueva actualización, se me ha actualizado ya en España Vosotros supongo también la tendréis en el país en el que estéis Y nada, vamos a ver todo lo nuevo que trae chicos Dejar un like si queréis más contenido de Clash of Cash Si no os queréis perder nada, suscribiros Y nada, vamos a abrir este regalito que tengo por aquí Mirad la cantidad, la buena cantidad de monedas que tengo Aparece por aquí nueva insignia Como veis, 50.000 velas apagadas Eso me imagino que será de un mapa chicos De un mapa que muchos de vosotros estabais deseando que volviese Bueno, parece que le han cambiado el nombre Que ya no se llama Mansión, sino Mazmorras Voy a pinchar, lo primero que vamos a hacer es meternos Vamos a ver, vamos con el volquete Bueno, bueno ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es el tema de las velas, se imagino Vamos con el coche volquete chicos No, no tenemos miedo No sé, vamos a ir a la zona del coche oculto chicos Bueno pues, no puedo pasar eh No me jodas tío Y toda la gente que había conseguido el coche oculto ¿Qué? No se puede bajar por las escaleras Ni subir por estas Mirad el ojo como mira Por otra parte chicos Vamos a ver ¿Qué coches nuevos han metido? Vamos a ver, vamos a ver Aquí al final Siempre salen Madre mía la cantidad de coches que ya hay Bueno, a ver si nos falta Bueno, bueno Luz del sol Común Este será uno de los De la pantalla de carga Bueno y chicos Una cosa Que me he dado cuenta Vamos a ver Claro, aquí al final no sale el coche Oculto Como suele salir Pero es que me parece Que sale al principio Chicos ¿Veis? Que no tiene nombre ¿Veis? Que bueno Es muy misterioso No se parece a ninguno De los que había En la pantalla de carga Y me parece Que sí Chicos Que vamos a tener el coche oculto Que si no queréis Perderos Como tenerlo Suscribiros Darle a la campanita Porque tal que se sepa Lo voy a decir Lo voy a subir Voy a enseñaros Como se consigue Chicos Así que suscribiros Darle a la campanita Para que os notifique Cuando suba el vídeo Vamos a ver Si hay coche raro Nuevo Ahí está Ese piano Que habíamos visto ya Épicos A ver A ver Bueno Bulls Chicano Ese coche Que ya habíamos visto antes Chicos Vale unas 300 gemas Comprarlo Chicos Así que bueno Alguna apertura Con el Con el buen dinero Que tengo Chicos Que seguramente Llegamos a esas 300 gemas Para poder comprarlo Y nada más Chicos No se que más mirar Creo que lo hemos visto todo A no ser que Tenemos Nuevo contenido Chicos Vamos a ver Cuál es Está guapísimo Chicos Está chulísimo Madre mía O sea No lo estamos viendo Lo que es En sí Pero es que Nada más Que con la silueta Que se ve Está Bueno Ese Uff Ese Ese como Esa alma Ese espectro Ese humillo Que tiene alrededor Bueno Tiene pinta de ser un barco Chicos Ya saldremos De dudas Ya veremos Lo que es Lo vamos a poder Fusionar Como estáis viendo ya Así que Bueno Suscribiros Es que Se vienen muchos Vídeos Chicos Este coche Bueno Vamos a jugar Con él Vamos a ver Que habilidad especial Tiene Chicos Lo vamos a ver Ya En cuestión de horas Chicos Vais a tener El video De este Coche Fusionado Así que Suscribiros Darle A la campanita Que se vienen Muchos Vídeos Chicos Muchos Vídeos Y Nada Espero no Dejarme Nada más Chicos Deciros Que deis Un gran Like Que me voy A poner Ya A grabar Los próximos Vídeos Estaros Muy atentos Apoyar Como siempre Con un like Al canal Chicos Y nada Me voy A hacer Más Vídeos De